Según el último ranking elaborado por Times Higher Education, The Europe Teaching Rankings, la Universitat Politècnica de València se sitúa en el tramo 51-75 de las instituciones europeas de educación superior. Este ranking de Times pone el énfasis en el proceso de enseñanza y estar entre las 50-70 mejores universidades de toda Europa yo creo que es un mérito grandísimo de nuestra comunidad universitaria de todas las profesoras, profesores, estudiantes, personas de administración que hacen una labor diaria que hace que nos vayamos consolidando en los diferentes rankings que salen, bien sean de un entorno u otro. Europe Teaching Rankings forma parte de la serie de clasificaciones elaboradas por la revista Times Higher Education. Para su realización se ha calculado la mitad de la puntuación total a partir de los resultados obtenidos en las encuestas a estudiantes universitarios. En esta ocasión se han recopilado las opiniones de más de 125.000 alumnos de cerca de 250 universidades de 18 países europeos. Quiero destacar que este ranking tiene un aspecto, que tiene un componente de la encuesta, un peso en la encuesta a los propios estudiantes de la institución que han valorado muy bien los servicios que tenemos, la calidad de nuestro profesorado, la posibilidad de hacer colaboraciones interdisciplinares, prácticas en empresa, emprendimiento, es decir, han valorado el conjunto de la universidad y hacen una recomendación muy favorable de nuestra institución. Para la elaboración de la segunda edición del Europe Teaching Rankings, se han empleado 14 indicadores que miden cuatro ámbitos de estudio. El compromiso y la relación de las universidades con su alumnado, los recursos docentes, los resultados académicos y si se trata de un campus diverso e inclusivo, teniendo en cuenta la ratio entre mujeres y hombres, tanto entre el colectivo estudiantil como entre el profesorado.